¡Ghost! ¡Estamos descubiertos! ¡Allá voy! ¡Ghost! ¡Contraigo a las 11! ¡Ya lo tengo! ¡Ghost! ¡Ha llegado al descubierto! ¡Lo he visto! ¡Blanco neutralizado! ¡Ghost! ¡Hotel 6! ¡El equipo 2 está evacuando a los rehenes de las cubiertas inferiores! ¡Vayan a la cubierta superior para salvar al resto! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Estamos en ello corto! ¡Ghost! ¡Un movimiento enemigo en las estrellas! ¡No lo tengo aquí! ¡Ghost! ¡El blanco se mueve! ¡Llanco avistado! ¡Granada! ¡Contacto a las 11! ¡Ya lo tengo! ¡Un pájaro! ¡A abierto! ¡Muérate! ¡Ghost! ¡Llanco a las 10! ¡Mío! ¡Ghost! ¡Llanco a las 11! ¡M pawch! ¡Nus having a neutralize! ¡Hay que neutralizar el helicóptero! ¡Busquen artillería pesada y derrívenlo! ¡Garad! ¡Contacto a las 11! ¡Estoy lleno! ¡Hace cuatro lanzados! Ha pasado la historia. Buen tiro. El tiempo corre. Hay que subir para salvar a los rehenes que queden antes de llamar a los marines. ¡Vean! ¡Clos! ¡Branco a la fuente! ¡Separémonos! ¡Los flanquearemos por esos pasillos! ¡Contacto a la fuente! ¡No puedo disparar! ¡Cáguéselo! ¡Cáguéselo! ¡Contacto cerca de la cisterna! ¡Lo he visto! ¡Ahí voy! ¡Branco neutralizado! ¡Ghost! ¡Está a la vista! ¡Blanco avistado! ¡En marcha! ¡Los rehenes no se van a rescatar solos! ¡Vamos! ¡Los! ¡Blanco a la una! ¡Lanza el humo! ¡Estos tipos tienen visores térmicos! ¡Alejense del humo! ¡Lanco a la fuente! ¡Los refugios! ¡Branco neutralizado! ¡Rush! ¡Alejense de los equipos! ¡Estos tipos van mejor equipados y disponen de visores térmicos para ver a través del humo! ¡Cruz! ¡Algo detrás de las tuberías! ¡Lo he visto! ¡Los refugios! ¡Los! ¡Algo junto a la aire! ¡J6! Se ha confirmado la presencia de rehenes y de posibles explosivos en su posición. Cambio. Entendido, muchachos. Tengan cuidado. ¡No sabemos qué hay detrás de las puertas! ¡No se mueven! ¡Lanco avistado! ¡Móganme! ¡Vale, captado! Ponga una carga en la puerta. Entraremos en la habitación por los dos lados. ¡Los! ¡Enemigo a la vista! Ponga una carga en la puerta. Entraremos por ambos lados. Ponga una carga en la puerta. ¡Vale, captado! ¡Vale, captado! ¡Listo! ¡Sala lista! Control, todos los rehenes están a salvo. Repito, rehenes a salvo. Vamos a la zona de aterrizaje, bravo. Cambio. Muy bien, J-6. Los marines de refuerzo se disponen a desmantelar los sardos. Prepare a su equipo para la segunda fase de la operación. Cambio de corto. Panisher a todas las escuadrillas cercanas al sector 255-202. Espacio aéreo seguro. Repito, espacio aéreo seguro. Ponga rumbo al objetivo por la ruta November 2. Panisher aquí, Hunter. Hunter 2-2 se dispone a asegurar el SAM de la esquina sudoeste de la cubierta principal. Hunter 2-3 va hacia la torre de perforación para desactivar los explosivos. Panisher a todos los equipos. Todos los SAM neutralizados. Repito, todos los SAM han sido neutralizados. Cielo despejado.